Manuel Hernández y David de la Encina se han reunido por espacio de algo más de una hora, tratando asuntos comunes relacionados con la economía, la inseguridad, los jóvenes, la educación, los mayores y el deporte, entre otros. Se trata de la primera reunión que inicia una nueva línea programática en la Dirección Socialista para los próximos años, para incrementar las relaciones institucionales entre ayuntamientos gobernados por el PSOE. El puerto de Santa María es una ciudad de aproximadamente 90.000 habitantes, con una problemática principal común a Ceuta, el desempleo masivo. El número de parados en la ciudad gaditana se sitúa en torno a los 13.000, una cifra muy similar a la de Ceuta. El alcalde del puerto de Santa María se ha comprometido a realizar una visita próximamente a la ciudad autónoma, un compromiso con Ceuta y con el Partido Socialista que Hernández ha agradecido enormemente. El secretario general Ceuta ha manifestado su deseo de que el PSOE vuelva a gobernar España y Ceuta a corto plazo, para lo que asegura que está trabajando con ilusión, rigor y constancia.